Hace María Mi amor Mi amor De mi amor, mi amor María, cuando te veo pasar pienso todo el día Cuando te miro bajo la luz del día Mi corazón que te quiere, 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 quiere hacerte mía Oh baby mía Hace María, oh gracia, regla, oh amor, yes, oh amor Hace María, ma señorita, oh mi amor, yes, oh amor Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor María pienso todo el día y yo quiero verte linda como siempre, mi amor I feel things I can explain, wishing I'm with you in every way Yo te quiero pa' mi y yo te espero venir, quiero verte sonreír siempre hasta el fin Hace María, oh gracia, regla, oh amor, yes, oh amor Hace María, ma señorita, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor 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 Oh mi amor